Un enemigo temible, digno del desdén de un dragón. Azul como el cielo, refrescante como el agua. ¡Ja! Te pareces a un ancestro mío. Mi gente, demostremos nuestra valía. ¡Sapito! Cuando adopte mi verdadera forma, te devoraré de un bocado. ¡Qué buenas nuevas traes, Heraldo! Divididos no venceréis. Aprended la lección. Tengo unos dientes más afilados que tú, perrito. No sois dragones, gallinas como mucho. Tu espíritu arde por todo lo alto, y pronto arderá por mí. ¿Provienes de mi reino? Creo que no nos conocemos. Toma nota, Diana. En el festival, comen carne envuelta en masa. Edrael, deja ya de andar con esos fribones. Que la fiesta está por aquí. Las celebraciones humanas son mágicas, ¿verdad, Diana? Mi exploradora, Kaisa. Enséñame lo que has descubierto en esta incursión. Mostraré la elegancia principesca que también me enseñaste, Maestro Yi. Lo prometo. Joven Smolder, por fin te encuentro. ¿Qué te parece este festival humano? ¡Oh, venga ya! ¡Qué gracioso! Se suponía que debía serlo, ¿no? Ha quedado claro quién es el dragón superior. Ah, y toma nota. Diana, aún sigues en el suelo. Venga, Edrael, tómatelo en serio. Que aquí somos los invitados. Diana, parece que la magia del Año Nuevo es más poderosa que la tuya. Tu premonición te ha fallado, Kaisa. Volveremos a intentarlo juntos. Maestro, gracias por la lección. Tal vez tu estudiante también puede enseñarte algo. Sigue intentándolo, joven Smolder. Algún día tú también serás digno. La destreza tiene límites. ¡No puedes escapar del dragón! La muerte, ¡qué cosa tan mortal! Más suerte el próximo año. Que los cielos te guíen. Como los fuegos artificiales, la llama se apaga. ¡Qué fragilidad! No tienes espíritu festivo. No te olvidaré. Y ni siquiera he adoptado mi verdadera forma. A los pies de tus superiores. Gracias por la experiencia. Lo he hecho bien. No he luchado nunca contra mortales. El príncipe de los dragones gobierna tanto en el cielo como en la tierra. Solicito asistencia. Procede con cuidado. El enemigo desapareció. ¡Abrid paso! Tal como las nubes atraviesan el cielo, yo también debo partir. Hasta más, Fer. Mi hogar y el deber me llaman, pero volveré a tiempo para los fuegos. Debo escalar de nuevo las montañas, pero no temas. Volveré. Al igual que el río fluye al mar, el dragón se alza a los cielos. ¿Es parte de la celebración? Los grandes líderes aprenden de sus errores. Y yo también. Así es morir. Fascinante. Es hora de renovarse, al igual que el año. He aprendido una lección y ahora vuelvo a despertar. Trata a tu príncipe con respeto o te arrepentirás de tu insolencia. Todo es parte de mi estrategia. El príncipe estuvo aquí. Tal vez por aquí. Tal vez por aquí. Esta herramienta podría serme de utilidad más tarde. Toma un recuerdo de mi paso por aquí. Estoy preparado. La oscuridad no significa nada. Un adorno festivo. Un adorno festivo. El príncipe del dragón. Pero no se le pasa. Es el príncipe del dragón. No se les da. Tiene la luz. divertida. ¿Qué hace ahí mi acompañante? ¿La celebración está por aquí? No puedo evitar proteger a los demás y para ello doy rienda suelta a mi poder. Buscar un significado año tras año frente a la mortalidad es algo muy bello y también muy humano. Cuando se es inmortal se olvida la importancia de cada momento. No puedo ver los fuegos artificiales pero oigo el asombro de la gente. Siento la felicidad que les aporta. El calor de la hoguera, el olor a madera quemada, la risa del pueblo. Esto es magia. Los humanos celebran el cambio de año, el mismo paso del tiempo que da lugar a su fin. Parece que no puedo rugir en mi forma humana. ¡Qué pena! Hacía miles de años que no estiraba las piernas como ahora. El valor de los gobernantes es lo que hacen con la corona y sin ella. Mis deseos para el año nuevo, buena fortuna para todo el mundo y que podamos comer pescado. Los mortales luchan por un futuro del que jamás serán testigos. ¡Qué fortaleza y tenacidad tan grandiosas! Oculto mi forma dracónica por el bien de los humanos. Esta forma es menos intimidante. Me he alzado al cielo y subido a lomo de nubes, rugido con los rayos y también golpeado como los truenos. Cuando el eco de tus acciones no solo te afecta a ti, debes considerar las consecuencias. Lucho por ser digno de la lealtad de mi pueblo. Espero que los míos puedan disfrutar de la belleza de este lugar. Un buen líder también sabe cuándo seguir órdenes. He estudiado tanto el combate como la danza y, para mi sorpresa, se parecen mucho. Esta forma tan minúscula se mueve demasiado lenta. No me conformaré con los logros de mis antepasados. Me encantan los intercambios culturales. Les enseñaré cómo bailan los dragones de verdad. Los príncipes y los reyes no son nada sin su pueblo. Como príncipe soy el centro de todas las miradas y, como rey, de toda esperanza. En mi reino no tenemos nada parecido. Tener los pies en la tierra es diferente. Me gusta. Año nuevo, amanecer nuevo. En el orgullo, humildad. En la humildad, sabiduría. Y en la sabiduría, fuerza. Rodeado de tanto esplendor, me maravillo ante la humildad. ¿Qué leyenda nacerá de este día? Incluso a los dragones les gustan las celebraciones. Siento el calor de este lugar. La emoción. Los humanos tienen mucho que aprender, pero también mucho que enseñar. Algún día, seré rey. Cuando me desconcentro, mi forma dracónica tiende a rebelarse. Soy estudiante del mundo, en eterno aprendizaje. Y en el orgullo, mi forma dracónica tiende a ser rey. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.